Buenas tardes a nuestros seguidores en las redes sociales. Nos encontramos en la tarde de este domingo 25 de febrero en la ciudad de Las Acacias, al sur de la ciudad de Guayaquil, donde aquí en la estación de la metrovía del Mall del Sur, una unidad, un alimentador sufrió un incendio esta tarde, aproximadamente entre la una y la una de la tarde. Según el reporte que se ha informado, la unidad estaba llegando cargada de pasajeros a esta estación cuando comenzó a salir humo de la parte posterior del mismo. Al notar esto, se procedió a evacuar inmediatamente a los pasajeros, por lo que la unidad quedó vacía y en los segundos, a continuación, comenzó a incendiarse. Como se puede observar, esta es la magnitud del daño. La unidad del alimentador quedó reducida a escombros, nada se salvó, están los asientos quedaron, el plástico de los asientos quedó reducido a nada. Asimismo, el piso del vehículo quedó con huecos a causa de la intensidad de las llamas que tuvieron aquí en este vehículo. También hubo daños, no solamente en el bus, sino también en la estructura de la estación de la metrovía, donde los ventanales, los vidrios, los equipos de comunicación, la máquina que sirve para expender y hacer las recargas de las tarjetas también quedó inutilizable. Según lo que reportó la administración de la metrovía, el daño alcanzó un 30% de la infraestructura. En este momento hay todavía personal de los bomberos y también los propietarios de vehículos que están en el lugar, viendo lo que ha quedado del bus y haciendo la limpieza de los escombros de este siniestro, de este incendio, de un alimentador aquí en esta estación de metrovía. Esta es la información que tenemos por ahora para los seguidores de Diario Extra. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.extra.es.